Hola chicas y chicas, hoy estoy rodeada de un montón de bebés porque voy a hacer una plastilina con masa, agua, es maceca mi amor, miren este y aquí tenemos el agua, Lunita va a utilizar el agua necesaria verdad Lunita aquí tiene ella la maceta, le voy poniendo agua y vas a batir, a ver Lunita empieza a batir Lunita con tus manitas, así con las manitas, con la manita, fíjense bien voy a acercarlo para que Luna, ajá, con las dos manitas Lunita batimos toda, toda muy bien hasta que formemos una masa, ya que anda miren aquí tiene la yami yami ¿qué quedará yami yami Luna? apuesto que tiene hambre, apuesto, me voy a ir a lavar las manos bueno chicas y chicas, acá les voy a dar un dulce de estos a yami yami para que me deje hacer el video aquí tiene niña, aquí tiene miren aquí fue donde salió el dulcecito, miren que padre está el dulcero de yami yami denle el dulce yami yami, listo ya se quedó tranquila, ahora sí tienes que seguir Luna, seguimos, sigue preparando tu plastilina chicas y chicas, miren como quedó la masa seca, ahora es una masa, miren como quedó, ahora le vamos a, ¿qué le vas a agregar ahora Lunita? diamantina vamos a agregarle, todo lo que ustedes le quieran agregar, todo el polvito que quieran, a ver Luna, hay que juntar todo y así, chicas y chicas, así va quedando con el brillo, miren, sigue, miren como le quedó de brilloso, le quedó bien padre wow ahora vamos a enseñarle a estos bebés, cómo hacer figuras miren aquí tienen todos estos bebés que van a aprender, ahí está yami yami, así quedó, le aplastó esos sombrillitos wow y ahí van a ser ya las figuras el número uno wow bebés, les voy a enseñar cómo hacer la A primero hacen un circulito así, haciendo así y luego listo, aquí nos quedó la A ahora les enseñaré miren ahí está haciendo otra letra, no está haciendo una figura, un triángulo, las figuras geométricas un triángulo, acá está el círculo, falta el cuadrado para que los niños aprendan las figuras geométricas miren las niñas, ahora tienen el círculo, el triángulo y el cuadrado, las figuras geométricas, muy bien bueno, adiós y no olviden suscribirse, adiós recuerden soy Luna y mi hermana Valentina, adiós gracias gracias Gracias.